Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo en Urban Tecno. Hoy analizamos una de las tablets asequibles más interesantes del mercado, la Asus ZenPad 8.0 en su versión Z380M. Y es que parece que este sector está flaqueando en fuerzas y por ello empieza a ser más complicado ver buenos exponentes que merezcan la pena. Empezamos, si os parece, como siempre, por el diseño, un apartado donde Asus ha demostrado que sabe hacer cosas elegantes, más que correctas. Quizás no sumamente atractivas visualmente, no veremos nada metalizado en su chasis, por ejemplo, pero su acabado, que trata de simular en cierto modo a un libro, queda realmente bien y no desentona en ningún momento. Y es que a veces más vale asegurar un diseño correcto que innovar demasiado sin saber hacia dónde. Las 8 pulgadas es un tamaño correcto para ser usado incluso con una mano, aunque obviamente será con dos manos cuando le podamos extraer toda su utilidad. Con 350 gramos de peso no va a ser la tablet más ligera, pero la verdad es que en mi experiencia usándola a todas horas, no he sentido que sea un peso demasiado elevado o que pueda llegar a molestar o cansar, ni mucho menos. Los marcos no están nada mal, es verdad que podrían haberse mejorado como siempre decimos, pero creo que es algo bastante correcto en cuanto a su diseño. Nos movemos ahora a sus apartados multimedia, el primero de ellos, la pantalla, que como bien os decía anteriormente es de 8 pulgadas. Una pantalla con muy buenos ángulos de visión, unos colores algo más pálidos de lo que personalmente me gusta, pero que sin embargo podremos cambiar desde el menú de ajustes de pantalla y dejar colores mucho más saturados o intensos, por ejemplo. Lo cual la verdad es que ha sido toda una sorpresa y consigue paliar hasta cierto punto esa palidez en sus colores. El verdadero problema llega en su resolución y es que será un panel HD, nada de Full HD y eso en 2016 puede ser un problema. Es cierto que hay que tener en cuenta su precio y que la calidad final del panel es bastante buena, pero la resolución, sobre todo en ciertas aplicaciones poco optimizadas en estos tamaños y resoluciones, se nota bastante a la hora de leer en ciertas aplicaciones. No es que no podamos vivir con HD, pero el salto de un móvil en 2016 a una tablet de 8 pulgadas con esta resolución hace que nuestra vista lo pueda llegar a notar. No obstante, si no prestáis demasiada atención a esto de los píxeles por pulgada, la pantalla en general cumple holgadamente. Y siguiendo con lo multimedia, uno de los puntos que más me ha gustado sin lugar a dudas de la tablet es su sonido. No es que sea muy fuerte ni un sonido prácticamente impecable, pero la calidad general es bastante buena para el rango de precios del que hablamos. Y además incorpora un altavoz en la parte delantera, lo cual ya supondréis que va a hacer las delicias de todos aquellos que jugamos a juegos de carreras, por ejemplo, con la música a todo volumen. La experiencia acaba siendo mucho más inversiva y eso se agradece enormemente. De las cámaras, por otra parte, creo que en este tipo de productos es mejor ni hablar. Podríamos hacer alguna foto esporádica, pero sinceramente me olvidaría prácticamente de que existen, al igual que en el resto de tablets de este formato. Como siempre os digo, para hablar de su rendimiento, considero muy importante previamente hablar del software, su sistema operativo. Android 6.0 Marshmallow con su renovada capa Zen UI. Una capa que lleva varios años sufriendo cambios importantes y que va mejorando poco a poco. He probado muchas capas, diferentes sistemas operativos y sigo viendo en muchas de ellas el mismo problema. Software recargados con opciones que no usaremos más que una vez cada 6 meses y que a veces nos obligan a realizar más pasos de los que deberíamos para llegar a algún ajuste, por ejemplo. Por un lado es una capa que se mueve muy fluida y de hecho ahí creo que Asus ha conseguido un muy buen trabajo. Todo se mueve como debería, sin ningún tirón ni nada parecido y eso en este rango de precios se agradece muchísimo. Por otro lado, llega con prácticamente 15 o 16 aplicaciones preinstaladas cuya utilidad, la verdad es que en mi caso pasa muy desapercibida. Y la cantidad de opciones y de ajustes de su launcher, personalmente, me parecen demasiadas. Un sistema, como os digo, recargado. Quedarse con lo importante y mejorar la experiencia de usuario debería ser el objetivo de cualquier fabricante y aquí Asus ha cumplido con la mitad del camino. El rendimiento general con cualquier tipo de aplicación es muy bueno. Con un procesador MediaTek Quad-Core, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna ampliable mediante microSD, esta ZenPad 8.0 se mueve a las mil maravillas. Tengamos en cuenta que cuenta con una pantalla con menos recursos gráficos, un panel HD y eso a nivel visual se nota, pero en el rendimiento también. Juegos pesados como Asphalt, Modern Combat corren perfectamente sin tirones ni retrasos. Aplicaciones como Google Earth cargan sus capas y los desplazamientos sin problema alguno y aquí la experiencia ha sido realmente buena con esta ZenPad. De hecho, me ha llegado a sorprender no encontrarme con más lag y lo agradezco. El último de los apartados que considero como siempre muy importante de analizar es su batería y la verdad es que no voy a negar que me generaba bastantes dudas los 4000 mAh que aparecían en su hoja de especificaciones. Pero no, afortunadamente la versión de Android así como el trabajo de Asus se nota en la duración final y podremos pasar de las 5 horas de pantalla sin demasiados problemas jugando a juegos o viendo vídeos de Urban Techno en YouTube. Eso nos permitirá usar la tablet un día y medio o dos según el uso que le demos, pero incluso podría llegar a ser algo más. De nuevo, Asus me ha dejado sorprendido con la buena optimización de este modelo. Asus ZenPad 8.0 se encuentra ahora mismo en el mercado por 160€. Os dejo el mejor enlace de compra justo como siempre aquí debajo en la descripción. Y la verdad es que obviando la resolución HD de este dispositivo, que es algo que debéis tener muy en cuenta por supuesto, mi experiencia ha sido realmente buena. Si buscáis un modelo cómodo para llevar de un lado a otro y lo más parecido a un formato libro, esta Asus es de lo mejor en este tamaño y precio. Sin duda, aunque en formato de prácticamente 10 pulgadas también el nuevo modelo que Samsung acaba de lanzar puede ser muy interesante para vosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado como siempre. Os digo no olvidéis suscribiros, darle a me gusta, comentarnos que os ha parecido esta tablet y que esperáis de una tablet vosotros mismos a día de hoy. Estaremos encantados de charlar con vosotros allí abajo en los comentarios. Un saludo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.